Hola Riders que tal, soy Jorge Anda, soy ingeniero electrónico y trabajo en Scooter Service Lima en esta ocasión les vengo a dar un pequeño tutorial sobre actualizar la BMS en un 9-boot o sea S1, S2, S3 o S4 en este caso yo tengo un S4, simplemente está compuesto por una batería interna y una batería externa ya, vamos a ver las diferencias al actualizar la BMS ok, nos conectamos al vehículo, vamos a la sección de batería vemos que la batería interna tiene 80% de carga ya, y la batería externa tiene 81% de carga, o este firmware desconectamos, nos vamos al aplicativo Xiaomi, digo, Xiaomi Flasher ok, vemos que la BMS está en la versión 1.3.6 y la BMS externa también está en la 1.3.6 ya, bajamos, bajamos si esto no les carga inmediatamente, esperen, pues él comienza a descargar los archivos de internet entonces, vamos a actualizarnos a la última versión de BMS la 1.4.9 ya, y aquí nos va a preguntar a cuál BMS le colocamos esta versión la BMS interna, la externa, o ambas en este caso le damos clic a ambas y vamos a darle flash esperamos al lado del scooter ya, este proceso a veces es un poco delicado no debemos estar cerca de microondas y esperamos un momento les recomendaría también quitar, o sea, dejarlo en modo avión y solo tener activo el Bluetooth y el Wi-Fi recordemos que estos son firmware oficiales esto no va a hacer ningún daño al vehículo y lo que va a permitir es un mejor manejo de la batería no solo a la hora de la descarga sino a la hora de la carga cuando el motor regenerativo funcione e introduzca corriente desde el motor que pasa por la controladora y entra a las baterías cosa que es muy muy importante en Lineboot porque su freno principal es el regenerativo y a veces, muchas veces las controladoras se malogran por un frenado muy fuerte ya que el pico de corriente es muy alto entonces esto nos va a permitir menores fallas en el scooter y no solo un poco más de autonomía a ojo esto lo hago en un scooter que es de venta al público un scooter plegable no recomendaría hacer ningún tipo de cambio de firmware en scooters que sean fijos de las empresas que sean MOBO o GRIN independientemente que lo hayas comprado directamente con ellos porque generalmente usan firmware diferentes en lo que es la controladora y la play entonces ya vemos que nuestro cambio ha sido hecho tenemos las versiones 1.4.9 ok volvemos a nuestro ok ahora aquí en la batería externa pasó de 81 a 83 y en la batería interna pasó de 80 a 81 es una pequeña ganancia pero se nota más al momento de que esté el porcentaje de la batería más abajo bueno una vez finalizado notarán un pequeño aumento de la autonomía de su vehículo no solo eso que va a prevenir que hayan problemas con la controladora al regular la cantidad de carga que entra por el KERS ok recomiendo no usar la aplicación original de Segway porque al igual que la de Xiaomi en las nuevas versiones sobre todo del firmware de la controladora ponen muchas muchas limitantes vuelve el vehículo un poco más lento entonces recomiendo siempre que usemos este aplicativo para seleccionar que firmware nos nos conviene pues igual manera pueden probar con las otras versiones una versión anterior incluso te puede dar un poco más de autonomía solo que no controla tan bien la parte de la carga entonces ya va dependiendo yo les recomiendo la última aunque no te da un aumento tan grande de la autonomía te va a permitir un mejor control de la carga bueno nos vemos en otra oportunidad un aumento de la carga Gracias.